Tocan, tocan, ñorigareño, asiento guitarra ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pero aguanta, señalé! ¡Pero aguanta, señalé! ¡Pero aguanta, señalé! Judo hasta el charrico ronqui, y a huinquilla salta ronda Esa es la guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Un pueblo genial, ay, Pani ¡Una rica, ay, que pasa! ¡Que se aquí, ay, está! ¡As no pierdas y tantas! Guardias su aramusta Cintura en mi barco rusa Huele, huele, puri, chalpa Wilgade, amri, jamuti Chihuahua, tititi, conapa Parón, ayunal, jamuti Chihuahua, panapa, conapa ¡No se que, no se que, yo les doy a guardar que no llegan! ¡Urchuchu, calla! ¡Uriana, oca, con papata! ¡Una rica! ¡Una rica! ¡Una rica! ¡Una rica! Alita, gato, hachiza ¡Una rica! 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 Gracias por ver el video.